Ya está corriendo el 3 Grabando para Discovery National Graphy Grabar 17, 18 Vamos a estar No te vayas a caer No te vayas a caer Lo que es, lo logre No te vayas a caer No te vayas a caer Los primeros en grabar aquí arriba y al otro aquí arriba Grabando en la luna Ya nadie fría Y aca estamos, vamos ya Aca estamos ya Aquí estamos ya Aca estamos ya Aca estamos ya Aca estamos ya Aca estamos ya Primero Aca estamos Un minuto 21 Tuvete Quieres que te grabe yo? No te vayas abajo ¿Te estoy grabando? O tuve ¿Que es que te grabes yo? Gracias por ver el video.